Con el club, con el club, con el club, el peón de aquí no olvidaré, con el club, con el club, con el club, una madre tan ocupada, ahora es mi mejor. Tiene un poco quinceañero, con el club, con el club, con el club, tiene ojo, tiene huevo, con el club, con el club, con el club, por los policías empiezados, a los parques vamos a ir. Porque en los parques, falta nada más, porque en los parques, vamos a enloquecer, por eso club quince, con el corazón, por eso club quince, con el club, con el club,